El que me hace mucho tiempo 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 Tu sabes lo que te iba a decir Guru Que lo que pasa es que a mi se me hace muy difícil Darme en el pecho Con las cosas que me pasan Yo no soy una persona Como que diablo Como que voy a subir esto Y voy a roncar como que no me sale Como no soy yo No hay que roncar Hay que roncar la belleza Si no yo se pero si tu lo puedes hacer por mi Más cabron para mi en verdad de corazón Pues se quejate lo que te quiero decir Yo en verdad Tengo mucha admiración y respeto Nos hemos visto varias veces Y cuando hablo contigo parece que nos conocemos hace tiempo Y yo creo que Esto tiene que ver De donde venimos los dos Claro que nos identificamos Y me gusta Me gusta lo tuyo porque tu pones la gente clara Brother Hay mucha gente en verdad Que están bien perdidos Y se necesita gente como tu Para que los pongan claros de corazón Y tu sabes que yo nunca estoy Y no pero se quejate Porque yo siento que tu y yo Como te digo Por eso te digo esta conversacion Que pudiera ser yo Presucitandote aqui en privado Quiero que todo el mundo escuche Porque no es una entrevista Yo estoy entrevistando Una conversacion con Con Jay Alvarez Normal Y como te digo mira Yo siento que si yo tenemos algo en común Y es que cuando alguien nos dice Que no podemos hacer algo Le metemos a dos manos Le metemos a dos manos mas fuerte y lo logramos Oye es que así es que es Se supone que no todo puede ser fácil Porque si las cosas son fáciles Como que no son interesantes brother ¿Me entiendes lo que te digo? Yo soy deportista toda mi vida Desde chamaquitos de los 6 años A mi me gusta el deporte Me gusta la adrenalina A mi me gusta cuando no Que si aquel equipo es el mejor Que si esto usted no le va a ganar Hay que practicar para ganarle ese equipo ¿Me entiendes? Exacto Exacto Pero por eso te digo Ahora verdad Hablando claro acá Porque yo fui uno de los que De los que te subestimo ¿Verdad? Yo fui uno de los que Tu sabes el articulo que yo escribí Y fue uno de los que te subestimo Que by the way Por eso es lo que tuvimos Comunicacion que tenemos ahora Claro, claro, claro Y eso fue para la guerra Con Nicky, 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 Nicky y Daddy Yankee ¿Verdad? Y yo dije ¿Verdad? Yo dije que el rap no era lo tuyo ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Eso fue una opinión personal ¿Verdad? Porque a los gustos los mejores Entonces Oye hermano, uno vive de eso El artista tiene que bregar con eso Papi, normal El artista que no puede hablar con la El artista que no puede hablar con las opiniones Positiva o negativa Que se quite papi ¿Verdad? De corazón No, pero eso es lo que te quiero decir Entonces Ahí es que te digo Que me identifico contigo Porque tu podías ser otro Que estuviera como que Blah, 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 blah Pero no Tu viniste y decidiste Mira, chécate esto papi Voy a sacar un disco de rap Tú sabes que es lo que pasa Que el disco que yo Que el disco de rap que yo estoy sacando No es por moda Acuérdate Yo lo saqué en el 2016 Si tu sepas Yo no estoy haciéndole mucha promoción Al disco ni nada Porque es un disco personal De gusto personal Porque personalmente A mí el rap papi Es lo más que yo escucho Eso es lo que me gusta Y yo no sé si tú eres Chal y toda esa gente Donde el área que tú eres Conocen al primo mío Y el primo mío Fue el que empezó con esto conmigo Y nosotros somos fanáticos de Nas De Method Man De Utando El Derivastar Nosotros venimos de esa De Prodigy Y a nosotros nos gusta el rap Y yo dije Espérate cuando yo Entra a la música Quiero hacer un disco completo de rap Como ahora Oye y hice un disco de balada también Si no pero Pero que te Como te digo Yo quiero hacerla ahora Y yo quiero hacerla ahora Y yo quiero hacerla ahora Y me diste el bofetón Con haters Me diste el bofetón Como que Que tú dices que Cuando yo escuché haters Fue que yo dije Jejejeje Yo sé lo que Esto hombre Ok Ok Si si Y entonces después Entonces después Ahora veo Este Y este fue el knockout No nada más para mí Para mucha gente Este fue el knockout El que Vic Jaurán Porque en verdad Yo creo que Vic Jaurán Era como un mister ¿Verdad? No, 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 no Es un disco Es un disco Ya yo no saco Ok, ok Ya yo no saco Pero Sea como sea Es un disco de trap Claro Están opinados los Grammys ¿Me entiendes? Ahí fue el knockout ¿Me entiendes? Claro Por eso te digo Que esta conversación Yo quiero que Oye Y al ser Oye Y al ser tan subestimado Porque yo sé Que mucha gente dijeron Véalo oye Un disco de papi Y si los comentarios Ah quítate de eso Que si no hagas eso Que si ya tú estás con tu línea Papi yo lucho todos los días Todos los días Con esa cuestión De que no hagas rap No hagas esto Pero papi Yo canto para las nenas Y canto comerciales Y acoge todo los otros Pero la música que yo escucho Personalmente es el rap Y porque yo entonces Yo no puedo hacer un disco Para yo escucharme yo mismo ¿Me entiendes? Porque a veces yo A veces yo siento Que hay rap por ahí Que en verdad El calibre no está Y en verdad En verdad pueden dar más Y a veces riman por rimar Y hay muchos artistas Que hay muchos A Coscu yo se lo doy 100% A Coscu te dice Papi yo no soy calle ¿Me entiendes? Yo no soy calle Pero te cojo Te cojo una pista de rap papi Y reviento a cualquiera ¿Me entiendes? Exacto Y eso es lo que yo creo Del rap Que tú puedas narrar Que tú puedas vivir Lo que estás haciendo Hasta el mismo Coscu Yo le puse el disco a mí Y me dijo diablo yay Se sorprendió también Y es un rapero de la mata Lápiz Consciente Que es el mejor rapero De la República Dominicana Colaboró conmigo En ese disco Los del Torque Y nosotros no hicimos Nada de ningún empuje Con ese tema Y tiene 25 millones de views ¿Me entiendes? No, no Y no Me callaste la boca Como a muchos Y me alegro de verdad Que sea pues como te digo Me identifico contigo En esa forma Porque a mí soy una de las personas Que me dicen Cuando yo empiezo a hacer algo No hagas esto No hagas lo otro Y te lo hago tres veces más Para que vacile ¿Me entiendes? Y me gusta que Que todo esto esté pasando Y te digo que Hayres Hayres es una de mis acciones Favoritas de este año Y como te digo Te estoy haciendo esta conversación Para que todo el mundo lo escuche Y vea Y entienda Rapetón Yo, el gurú Fue uno de los que subestimó Claro, claro A Jay Álvarez A Jay Álvarez Y Álvarez no No se quejó Tal Blah, blah, blah No, no, no Yo le voy a demostrar a esta gente Que están diciendo que yo no Que se yo Che, quédate Y fíjate Que yo no lo hice tampoco Para demostrarle a nadie De verdad, gurú Yo no lo hice Yo lo hice Porque a mí me gusta la música, brother Yo vivo de esto Mi familia vive de esto Yo tengo Más de Viste, no A mí no me gusta roncar, brother Porque yo veo muchos artistas Que roncan y roncan y roncan Entonces cuando uno pregunta Ellos no firman ni un cheque ¿Sabes lo que te digo? Ellos no se sientan Los lunes A pagarle a nadie Son empleados de otras personas Yo tengo más de 30 personas Que trabajan para mí Que son 30 familias en el mundo En Colombia Tengo relacionistas públicos Tengo promotores de radio En Colombia En República Dominicana En Puerto Rico En Estados Unidos Papi, todo eso Gracias a Dios Porque yo no puedo roncar Con una bendición Dime papi Mañana vamos ¿Me entiendes? Yo siempre ando con mi familia ¿Me entiendes? Y yo mantengo a mi familia De la música Yo no puedo ¿Cómo te explico? No me nace Frontearle a nadie Con algo Que es una bendición ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esa es mi forma de ser ¿Me entiendes? Y no Por eso tú no me ves No, ahora mismo Yo los veo peleando ¿No? Que si el traque es aquello Que si lo otro Ahora mismo tú sabes Que no puedo callarle la boca Al que yo quiera Ahora mismo Y tú lo sabes Exacto Yo puedo subir ahora mismo la carátula Y decir papi Y dir ya No hablen más nada Estoy nominado al Grammy ¿Me entiendes? Sí Y yo lo hago para mí Porque es que Pero están hablando ¿Sabes lo que te digo? Si tú me dices Mira Jay ronca Que mañana te van a llegar 100 mil dólares Pues papi Tú me vas a ver roncando Como un animal Pero como no hay en los libros Que mientras más tú roncas más chavo tú haces Siempre no es roncando Es trabajando Por lo menos yo Lo he aprendido así ¿Me entiendes? Lo mismo que yo Trabajando 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 La gente sabe El que sabe sabe Porque cuando yo me paro En cualquier esquina Todo el mundo me dice Pero Jay Tú fuiste el primero que grabaste con Mesías Jarniga Y nadie dice eso Y yo Pero papi Tranquilo Que el mundo da demasiada vuelta Que la gente se de cuenta sola ¿Me entiendes? Porque es que Mérito que tú te... Dicen que el que no se ensalza Nadie lo va ensalzar Pero yo pienso también Que si alguien te ensalza Alguien que sepa del movimiento Como tú ahora mismo Que eres un tipo Que te levanta todos los días Estudiar el género Y que tú me estés diciendo a mí Ahora mismo Mira Jay brother En verdad Te la doy Y sigue pa'lante Para mí eso es una bendición brother Y que más que eso ¿Sabes lo que te digo? No, no, no Gracias, gracias No, no Y... Sabes te lo digo porque Es como te digo Mira haters Es una... Es una canción Que no nada más Yo O el que te está grabando O el que está al lado tuyo Esa canción Se identifica a todo el mundo Que se dejó de trabajar todos los días Le gusta a todo el mundo Ese tema es un tema De motivación De echar pa'lante bro De verdad El mismo Al Mairi Se expresó súper bien Baponi ahí Los chamacos lo que sumaron fue fuego Y de verdad Los chamacitos están representando Ese movimiento súper fuerte Y que yo tengo a los más duros En un solo tema Ahora mismo tengo un tema Ahora mismo... Ellos le metieron Porque ellos hicieron La canción de esto Pero haters solo como quiera Está dura Sí, sí, sí Ellos pues le metieron un saconcito Claro, claro El haters ¿Sabes? Es como... No es un... Entonces... No, la cuestión de lo que pasa es esto De Jay Alvarez Lo que pasa es esto Te puso un Jay Alvarez ahí Que tú lo pones Y tú al principio No sabes que es Jay Alvarez No, no, no Ahora mismo yo estoy haciendo Un spanish version De Tory Lanez Que se llama Shooters Y yo subí un preview Y está todo el mundo Volviéndose loco Con el preview ¿Me entiendes? Y es más o menos La línea que me gusta a mí Que es más o menos La línea de haters Que yo pienso que es el verdadero hip-hop El verdadero trap Que para mí Los americanos Es lo que los tienen súper Mangados Nosotros en Berlin En verdad Hacemos una mezcla De las baterías A veces metemos R&B Yo ahora mismo hice Seis de la morning Que es un R&B Con batería de trap Seis de la morning está duro también ¿Me entiendes? Que a mí me encanta La música americana Por eso tú vas a escuchar El trap de Jay Alvarez Bien americanizado Siempre Ahora mismo tengo un tema Que lo tengo guardadito Que lo voy a sacar pronto Que vamos a grabar el video ahora El 19 de diciembre Que es con Darell Braithiago Mickey Wu Y Darkiel Y el tema está Que cuando salga el año que viene Va a pasar lo mismo Que pasó con haters Ok, ok Que nosotros tenemos música No Y después Yo lo que pasa es que no me dejo llevar Hey Y después Te vas para lo tuyo Claro Esta boquita me mata Mira Tú sabes que en verdad Esa es la música que en verdad Me dio a conocer Y yo nunca la voy a dejar A mí me encanta Y mi pasión es el hip hop Y el trap El R&B Pero yo nunca voy a dejar Ese estilo de música Que lo empecé a hacer con Con Helios Y Montana El próximo sencillo mío Se llama de la mía personal Que es producido por Montana Y te aseguro que Que va a cambiar el juego de nuevo De verdad que Yo no trabajo por emociones brother Yo no trabajo porque Si fulano está pegado O fulano está matando Y está haciendo este estilo Yo trabajo por lo que Por lo que me gusta a mí Yo pienso que Que no puedo Dejarme llevar Por ola Para tener éxito Yo pienso que Lo que me sale a mí Es lo que tiene éxito ¿Me entiendes? Claro, claro Claro, claro Pero Como te digo Y Álvarez ¿Verdad? Disculpa No puede llegar ahí Pero como quiera Estamos hablando ¿Verdad? Y te doy muchas felicidades ¿Verdad? Por estos logros Las placas de latino En la numeración al Grammy Y que esto sea Como que la llave Para que abra esa puerta brother Y que todos estos chamaquitos Como digo yo Los chamaquitos que están haciendo hip hop Y están haciendo trap Son chamaquitos Que cambiaron el micrófono Que cambiaron la calle por el micrófono ¿Me entiendes? A lo mejor estuvieran en En alguna esquina Este Tú sabes Haciendo cosas malas ¿Me entiendes? Y están haciendo música Que por eso yo pienso que Si yo triunfo Esto es la llave Para crear más empleo ¿Me entiendes? Crear más oportunidades en el mundo Y que esto se convierta Como los americanos brother Que Rick Ross Mick Mills Esa gente Hablan de papi De Candela Y son millonarios ¿Sabes lo que te digo? Que el movimiento latino Se convierta como en el americano Que no tengan que no Tengo que entonar Para poder cobrar Coivirte ¿Me entiendes? Que los artistas De Puerto Rico No, tengo que hacer un reggaetón Para poder viajar Que ellos digan No, espérate Con un hip hop Puedo pegarlo Y puedo viajar en el mundo Lo que está pasando con Bad Bunny Tú te pones a ver el disco El show de Bad Bunny Y el show de Bad Bunny Casi no tiene No tiene ningún reggaetón Eso no se había visto nunca hermano Mija Palabras limpias tampoco No se había visto papi Y está en conciertos con Con Mark Anthony Enrique Iglesias Maluma Que está cantando súper comercial ¿Me entiendes? Y la gente está ahí viéndolo a él O sea, y cantando como si fuera un tema Que está número uno en Billboard Eso es una bendición hermano Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo quiero que pase con los otros artistas Y si yo tengo el talento Yo me encargaba de los artistas comerciales Yo me encargaba de los artistas comerciales Por eso yo firme a Carlitos Rossi ¿Me entiendes? Ok Y el primo mío se encargaba de firmar a los artistas hip hop Que era Persa, Gambito, Nando Entonces yo tuve que seguir ese legado ¿Me entiendes? Y tuve que seguir por eso hice el disco de rap Pero mi disco te lleva desde la uno hasta la catorce En una historia Y ahí se está hablando de cosas fuertes ¿Me entiendes? Dentro del disco El que escuche ese disco ¿Me entiendes? Es de la tres Pasa la cuatro Que yo digo Espérate este Voy de camino a la República Dominicana Y el tema cuatro es con el lápiz ¿Me entiendes? Es página por página Es un disco que es como si fuera pasando página ¿Me entiendes? Que es una continuación Yo creo que por eso fue que esa gente entendieron el disco Y dijeron espérate esto es una secuencia hermano Esto es un libro musical ¿Y por qué en la carátula está un ángel? ¿Cómo es que es lo que hay un ángel? ¿Verdad? Hay un ángel Obvio los ángeles Hay ángeles buenos y ángeles malos Pero el ángel siempre ¿Cómo te explico? Está rodeado de como de maldad Para que se vire en el sentido De que se quede Que se vaya ¿Tú sabes cómo hicieron con el diablo? ¿Tú sabes que el diablo se le vio a Dios? Sí, era un ángel ¿Me entiendes? Era un ángel ¿Qué pasa con este ángel? Este ángel Es como yo, yo soy una persona ahora mismo totalmente cambiada Pero alrededor mío Yo no tengo ningún pana mío que sea que vaya a mi casa que sea abogado ¿Me entiendes? Todos los panos míos o estuvieron presos o son rehabilitados Por eso yo quise hacer este disco para demostrarle a la gente ¿Me entiendes? Que aunque uno sea de barrio puede influir a que la gente tome un buen camino sin dejar de ser esa persona de barrio ¿Me entiendes? Porque ahora mismo yo vivo de la música y yo mantengo a mi familia Mis hijos viven... ¿Cómo te explico? A mis hijos yo los mantengo de esta música que yo hago Mis hijos están en escuelas buenas ¿Me entiendes? Mi esposa es una super mujer buena ¿Me entiendes? Eso es lo que te quiero decir Que una persona que vino de abajo puede tener una familia normal No solamente los que estudiaron ingeniería O los que estudiaron para ser abogados o ser médicos Son los que pueden tener una familia estable ¿Me entiendes? Claro que sí, claro que sí Estamos en las mismas ¿Y tú crees que podamos esperar después? Víctor, Víctor, Víctor 2 Oye, nosotros... Yo... Como te explico, yo no planeo mucho Yo soy de... Me levanto y digo, ya lo voy a hacer esto Pero ahora mismo yo estoy desarrollando un disco que se llama La Fama de Camina Que es un disco comercial Totalmente comercial Que tiene reggaetones Que ahí está esa boquita, está rico, suave Ahí va a estar de la mía personal El Próximo Sencillo Ahí va a estar El 6 de la Morning Estamos trabajando sin número de cosas Ahí tengo un tema con Yoval y Randy súper durísimo Tengo un tema con un cubano que se llama... Con el Micha Vengo con un tema con Mesías En ese disco también Que es un... Que es más o menos la continuación de Big Jaura Pero claro No, no, no No vamos a descartar Que vamos a trabajar en Big Jaura en 2 ¿Verdad que no? Sí, en un futuro En un futuro... Cuando venga la musa también Porque tú sabes que la musa es con lo que te da, brother Si te da con hacer... Sí, sí Oye, a mí en el momento Si me da con hacer hip-hop Hip-hop voy a hacer Ahí yo no me voy a atacar Le tiramos un Flow Club Ring de Jay-Z Le hicimos tres versiones Claro, claro Así mismo es Así mismo es Así mismo es La forma de caminar va a tener dos volúmenes Que ya yo tengo los temas Ah, ok Los estoy dividiendo Yo creo que después de eso O entre medio de eso puedo sacar Lo que es Big Jaura Claro que sí Sí, sí, para el gym Para así, tú sabes Porque las cosas que nacen así, reales Son las que son Claro, sí Son las 11 y 11 Estamos... Estamos... Ahora mismo son las 11 y 11 Y es el día 11 y 11 Y a rayos No, 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 estamos bendecidos Estamos bendecidos Eso quiere decir, papi Que la idea es buena Sí, sí No, no, no Tranquilo Yo siempre estoy grabando Ahora mismo Yo siempre tengo sus números De rap escrito Ahora mismo, como te dije Estoy haciendo la versión Spanish version de Shooters Que la voy a tirar ya mismo Que eso fue una idea Que se me ocurrió Los otros días Así que la gente Estén pendientes Que yo siempre voy a estar sacando Uno que otro hip hop Para los que les guste mucho Yo tengo muchos fanáticos De rap Que son locos conmigo Desde el mundo de la vuelta En el 2009 Que yo saqué ese tema Hace tiempo Pues sí, pues Jay Álvarez, pues bendiciones De verdad Muchas bendiciones A ti y a tu familia Que están por ahí Y gracias, verdad Por conversar conmigo un rato Dale papito Yo te cuido y rapetón Vamos por encima Se les quiere mucho Y gracias por el apoyo hermanito Duro